Como puedo decir algo, es una historia anterior al Final Fantasy VII de Play 1. Tiene unas escenas también de vídeos muy buenas. En unas cinemáticas brutales, eh. Está muy recomendado, eh. El Desidia Final Fantasy VII, bueno, es un juego de estrategia de... Son los diferentes personajes de los Final Fantasy. Y bueno, no es que sean de mis... De mis favoritos, pero bueno, es Final Fantasy, es Square Enix, pues, comprado. El Kingdom Hearts Bites Bites Sleep. Bites Bites Sleep. Que yo en inglés soy muy malo. Muy bueno, eh. Yo lo he jugado... No lo he jugado en PSP, lo he jugado en la edición que viene en Play 3. Y me gustó. Típico juego de Kingdom Hearts. Espadas para aquí y para allá, mundos para aquí y para allá. Y también, la verdad, recomendado, eh. Ahora, es un juego que también si podéis cogerlo, pillarlo, porque son... Todos los que he ido en High, yo creo que a la larga va a estar buscadito, eh. Bueno, un poquito rápido, porque esto se extiende. Voy a pasar a Nintendo GameCube. Obra maestra, Wind Wacker. Este me lo he pasado. Viene con uno... Es una edición especial que viene con el Ocarina of Time. Viene algún juego más, me parece. También viene completo. Son dos discos. Dos discos. Uno, dos... Otro de GameCube. El Zelda... Collector Edición. También que viene con el de Leon of Zelda. El Zelda 2 de la NES. El Zelda de la NES, el 1. El de Leon of Zelda Ocarina of Time. Y el de Leon of Zelda Mayor's Max. Es una edición completita, completita, eh. También... Como veis... Perdón. Como nuevo, completito con su manual. Otro Final Fantasy. Este caso para GameCube. El Final Fantasy Crystal Chronicle. Este he jugado... No he jugado mucho, he jugado poquito, eh. Bueno, se ve infantilote, pero bueno, está gracioso, eh. Son unos juegos también que tengo pendientes de jugar cuando acabe los que tenga. Que no son pocos. Otro juegazo que también he empezado. Yo los empiezo todos y luego no acabo ninguno. Porque es que me gustan todos. Este también lo empecé, me gustó, pero luego me ligó en otro, lo probé, basta. Y es que no paro, eh. El Tales of Sinfonia. Completito. Dos discos. Y juegazo. El Final Fantasy... Digo Final Fantasy... Madre mía, me gustó, tío. Perdón, el Final Fantasy. He visto Fantasy, ya. El Fantasy Star Online. Este no lo he probado, eh. Tiene buena pinta por eso, pero no lo he probado. Entonces, es el ángulo Final Fantasy. ¿Por qué? Por esto, mira. Final Fantasy... Es el 4. Es caja repro, eh. El juego está dentro. Está en japonés. No lo voy a jugar. Lo tengo por colección. Pues mira, me hizo gracia y... Pero que jugarlo en japonés como que va a ser bien. No me tengo ni en inglés. Cuanto más en japonés. Final Fantasy 5. También caja repro. Como veis, las cajas son una caña, eh. Titulas. Y... Final Fantasy 6. También de colección. Porque es que para jugarlo, como veis... Todo en japonés va a ser que jugarlo... O aprendo japonés, ¿no? Oye. A ver. Seguimos con... Nintendo. El Link to the Pass. Para mí... Bueno, fue el primer RPG así... Puedo decir RPG, ¿vale? RPG Aventuras, igual. Que jugué. Me encantó. Lo jugué dos veces. En mi Super Nintendo cuando la tenía. Que luego la vendí. Ahora me tengo que comprar otra. Y para mí me trae unos recuerdos increíbles. Este juego es... Para mí... Para mí es una obra maestra, eh. Para mí es una obra maestra. Es el comienzo de muchas sagas. Y... Ya tenía que tener sido así. Aunque sea Red Pro. Pero bueno. Que hoy en día comprar el original... Mira que lo tuve, eh. Bravo. Bueno. Estos son... El Final... Otra vez el Final Fantasy, por favor. ¿Qué estoy diciendo? Perdóname. De ley en los celda, eh. Que estoy ya, tío. En el Final Fantasy. Y también los nervios, eh. Que perdóname la primera vez que hago un vídeo. Y si lo hago mal, pues... Lo siento. Intento hacerlo lo mejor que puedo. De ley en los celda, eh. Es el primero de la NES. Lo pillé. Fue una caza de Wallapop. Que la verdad que tuve suerte. Lo pillé... Casi regalado. El... El cartucho es una pasada. Color así dorado. Y con el manual. Tuve bastante suerte, la verdad. Y algunos que yo conozco y me ven... Saben que es verdad. Tuve mucha suerte en esta caza. Y el celda 2. También fue la misma caza. Ya digo. Hoy en día es... Coger estas cosas es el suerte. Es tener suerte de que mira... Gente que no sabemos con lo que vende. No sé. Un poco de todo, ¿no? Y ser el primero en que llegar. Porque... Si no llegas tú, llega otro. Y te lo vuelas rápido, eh. Este no viene con el manual, eh. Es una pena. También el cartucho, como veis. Es una pasada, eh. Color dorado. Que no es el típico color green de los... Los juegos de NES. Ya estoy bastante... Facilidad de tanto hablar. Vamos a pasar ahora a los juegos de Wii. Tengo algunos. No son de mi... A ver. Son juegos buenos, la verdad. Pero... Como he dicho, a veces... Nada más que por el tema del mando. Si se pudiera manejar con el mando clásico... Cambiaría 100%. Pero... Son juegos que... Es que... Tienes que mover el mando para pelear. Para aquí y para allá. Es que te vuelves loco. Yo me vuelvo loco. Es un Dragon Quest War. Un buen juego, eh. Es similar a los personajes al Dragon Quest. Que he mostrado antes de Play 2. Pero... A la hora de pelear y de luchar... Me tira para atrás el mando este. Final Fantasy Crystal Chronicles Echo of Time. He jugado muy poquito. Son personajes a mí... Me recuerdan un poco a los personajes que hemos jugado antes de Play 4. El del World of Final Fantasy. Son infantiles. Un poquito cabezones. Colorido. Es bonito. Prácticamente no he jugado, eh. Así tengo tiempo, pero... Es que por el manejo del mando ya me está tirando para atrás. The Legend of Zelda Skyward Sword. Este viene con... Banda sonora... Banda sonora incluida. Este he jugado bastante, eh. El juego es bueno, eh. Muy bueno. Pero ¿qué ha pasado? Que al final... El control del mando... Me tiró para atrás. Lo quiero retomar por eso, eh. Porque ya te digo. Es un juego que lo estás jugando y está guapo, eh. Tiene cosas originales. También muy colorido y... Yo creo que es uno de los... Yo creo que es el mejor Legend of Zelda... De Wiccan sacado, eh. Porque bueno, aparte del que el otro que sacaron... Que ahora os mostraré. Es el Twilight Princess. ¿Vale? Que ya salió en GameCube. Que no lo tengo porque cualquiera lo tiene. Y bueno, este también... Tiene una pintaza tremenda, eh. Una pintaza tremenda. Pero estamos otra vez de lo de siempre. Con el Lunchus. Señores de Nintendo, anda que costaba mucho... Sacarlo para poder jugarlo con el mando clásico. Y bueno, ah... Pues ya no quedan. Ah, bueno, sí. Quedan... Uy, perdona. Quedan lo que para mí son las... Mis tesoros. Tengo 4 o 5 lo que son tesoros para mí. Incluso más que a lo mejor los Zelda de la NES que tienen más valor. Pero para mí estos juegos que voy a enseñar son todos de Play 1. Los he jugado bastante. Me traen buenos recuerdos. Y para mí son... Son joyas, eh. Final Fantasy 7. Completito. Sus 4 discos. Como nuevo. Y que dure, eh. Yo los trato como si fuera no lo empaño, eh. Juego también que me he pasado dos veces. Para muchos es el mejor Final Fantasy de todos. Para mí es el 8. A mí me gustó más. Quizás fue el primero que jugué. Pero... Bueno, es una obra maestra, eh. Miedo me da en lo que van a sacar ahora para Play 4. Miedo me da. Final Fantasy 8. Pues cuál. También completitos. Con su manual. Como nuevo. Para mí es una joya. Yo fui el primer Final Fantasy que jugué. Una vez me pasé este. También lo pasé, creo que fueron dos veces también. Entonces me compré 7. Y lo jugué. Pero este fue el primero que jugué. Y también me encantó. Me trae unos recuerdos increíbles. Me pegaba horas y horas y horas jugando. Cuando solamente... Pues teníamos un juego para jugar. Tiraos meses con él. Ahora es que no sabe ni a qué jugar. Entre tantos que tiene uno. Y... Final Fantasy 9. Otra joya, eh. Es un juegazo, eh. Tiene una ambientación así medieval. Personajes medievales. Y... Es una caña, eh. También. En la evocación de los eones. Los... El Ifrit. Los personajes estos típicos. Las invocaciones son una pasada, eh. Muy bueno, eh. También me trae mucho, mucho recuerdo. Este... También. Es un juego de Sony. Es un juego que cada... Cada día está subiendo más de valor. Y la verdad, me quedé en el jefe final. No pude vencerlo. Increíble. Y... Para finalizar... El Legend of Drago. Completito. Como nuevo. Me lo compré de trinca. Lo he pasado dos veces. Es... Juego buscadísimo, buscadísimo. Y cada día más caro, eh. Si podéis... Bueno, así podéis encontrarlo. Si podéis ir y lo veis a buen precio, pilladlo. Porque la verdad que es un juegazo. Y que cada día se... Se ven por 180, 200 euros. Es un juego que la verdad que... Es original. Aparte que es de Sony. Es un juego que cuando empiezas a jugarlo. Dices... ¿Qué es esto? ¡Vaya mierda! Unos personajes pequeñitos, canijos. Pero vas jugando y te vas quedando flipando de los ataques, de los personajes, de la historia. Bueno, una caña. Al final, digo... Empecé como si fuera una caca. Disilusionado. Y cuando fui jugando me quedé alucinado, eh. Me encantó. Y de hecho es un juego súper buscado. Y bueno... Esto es todo en... Espero que os haya gustado. Espero no haberlo hecho muy mal. Perdóname si me equivoco en alguna cosa. Pero bueno, solo un nervio. Es el primer vídeo que hago y espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado el vídeo también a mi hijo. Cuando lo vea. Y pues nada. Nos iremos viendo en el canal de Valefort. ¡Hasta luego!